Y con ustedes, nuestra María Ángel Ruiz. Yo fui mister, yo fui mis. ¡Esta va, llamada! Buenas noches, entonces bienvenidos a este programa Yo fui mister, yo fui mis, conmigo con María Ángel Ruiz. Esta noche con un invitado especialísimo, con tan solo 24 años, está becado por Televisa en el Centro de Educación Artística. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Juan Carlos Liendo. ¡Ajá! 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 Hola, qué gusto tenerte aquí, Juan Carlos. Esta noche vas a compartir con todos nosotros tus vivencias, tus experiencias, tu carrera ahora como actor y todo lo que te ha dejado participar en el Mister Venezuela 2000, porque fue en el año 2000 en que participaste en el Mister Venezuela. Así que en solo minutos, más de Juan Carlos Liendo. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido ese cambio? Primero estabas en Miami grabando una telenovela, después te fuiste a México. ¿Cómo lograste entrar en el CEA, que es la Academia de Educación Artística de Televisa? Bueno, primero que todo, buenas noches. Encantado de tu invitación al programa. Nosotros de que estés aquí compartiéndose la noche con nosotros. Gracias. Entonces, fíjate. Para, 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 para. Un momentito. Vamos, vamos. Estabas... Yo me imagino que es por la Academia de... La Academia de México. Estabas como hablando como raro. Sí, mexicano. Entonces, me imagino que ya a usted le exigen el mexicano, ¿verdad? Sí. Así como le exigen allá que hable mexicano, nosotros aquí tenemos que hablar como la monoterapia. ¡Dios! Para que la gente también entienda que no has perdido tu identidad, pues. Participar en el Mister Venezuela, ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo más bonito que recuerdas del Mister Venezuela? Tus compañeros, de la gente con la que trabajaste. Bueno, a mí me encantó porque fue un evento nacional y representé a Caracas. Y, bueno, una experiencia muy interesante porque me relacioné con 25 personas diferentes. ¿Cómo fue tu relación con la señora María Calay? Excelente. Me decía mi piojito. Vamos a ver un mensaje que grabó María Calay para ti. Bueno, de Juan Carlos Liendo, mira, un muchacho totalmente gris, topaco. Por el Mister pasó sin pena ni gloria. Además de ser un niño, pues, bastante ponzoñoso, envidioso, le mete a muchos chismes a los demás muchachos. Y, bueno, era como medio problemático por esa parte. Pero, fíjense que hoy en día, ¿quién se acuerda de él? Pues, nadie. Lamentablemente, pero esa es la realidad. ¿Tienes algo con atrás? Bueno, si ella vio que yo fui gris o ponzoñoso, eso en realidad está muy equivocada. Porque yo no vivo para lo que digan. Incluso dice que quién me recuerda, que no sé qué. La señora Mary Cortés es la que estuvo encargada, pues, de montarles la coreografía todos los años a los Mister y a las Miss Venezuela. Y ella también quiso grabar un mensaje para ti. A ver, Mary Manuada. Este, Juan Carlos, bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Un tipo como que guerrillero, como ponzoñoso, hablando mal siempre de sus compañeros. Siempre venía con un chisme. Cosa que, los chismes son de mujeres, dicen por ahí. Pero a él le gustaba su chisme. ¡Dios! Ponzoñoso, te dijeron otra vez, Juan Carlos. Bueno, en realidad no sé, yo no entiendo la tónica del programa. Porque si me están, estoy invitado con mucho gusto participando acá en esto de fui Mister y yo fui Miss. No sé, en realidad esas opiniones son muy absurdas. Me preocupas. Rocky, ven acá. Rocky es el productor de exteriores. Ajá. Sal. ¿Cuánto fue? Rocky fue quien grabó. Rocky fue quien grabó su testimonial y él es el productor de exteriores del programa. Mira, Juan Carlos, eso se grabó, se le dijo a la persona que era una entrevista para ti, para un programa, que dijeron lo que sentía y eso fue lo que ellos expresaron. O sea... Yo voy a venir a sentarme aquí a oír esa... Que me está poniendo médico, usted y la señora María. Se lo grabo y sigo grabando, si te disculpas con el señor, porque... Es que el... Vámonos, señor, disculpe todo el personal técnico y vamos a ver el material, gracias. Decían que tenía desviaciones sexuales, que era alcohólico y que tenía una juntica por ahí medio rara. Pero la actitud de él no era la más apropiada y ni la más masculina en este tipo de concurso. Bueno, este... Yo pienso ya que esto es una falta de respeto porque... Sí. No sé si es que estarán reflejando su personalidad en mí. ¡Ay, mamá! No, no dio que jugar a caballo. O no sé, porque yo no he dado pie para esos comentarios. Siempre fui muy responsable con mis coreografías, con mi asistencia. No soy alcohólico. ¡Ay! O sea, me parece que esta vaina ya es pura p***a, sinceramente, María. Claro que me estás pasando de ropera. ¿Dijiste que sea la pura p***a? No, mira, no, no. Yo quiero aclarar que estoy agradecido de tu invitación. Tú eres una dama ante todo. Yo no tengo ningún problema contigo. Es con los payasos de estas... ¡Ay! Bueno, pero no me estés empujando. Bueno, ya la falta de respeto. Ya va, ya va, ya va. No, 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 no. ¡Ey! ¡Epa! ¡Cuidado! ¿Qué pasa, buen carro, no? ¡Vos cagares, métele! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Paja! No con los tamaños, ¿dijiste? ¡No con los tamaños! Tú ves me estás incitando a... ¡Ataque, Rocky! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Vésele! ¡Vésele! ¡Vaya! ¡Vésele! 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 ¡Agué! ¡Vámonos a Rocky! ¡Vámonos a Rocky! ¡Vámonos a Rocky! ¡Cuidado! ¡Corre, Rocky! ¡Vámonos a Rocky! ¡Aaah! ¡Ya, paren! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí está el coordinador, capitán! ¡Vámonos a Rocky! ¡Cuidado, que lleve! ¡Dios! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Aguato, papilla! ¡Perdón, Julio Iglesias! ¡Ey! 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 Mira, Hugo. Huguito. Un día te va a salir a ensinar un pajarito de esos, ¿oíste? Con tu creatividad tan maligna que tienes. ¡Ey! ¡Sí, marvado! ¡Toma! ¡Ven!